Hoy me pasaré Minecraft en modo creativo Pero espera Bobicraft, ¿me estás diciendo que vas a abrir el inventario de creativo? ¿Sacarás el portal de lente y te vas a matar a la dragona en creativo? Pues no, no exactamente Y es verdad que me voy a pasar el juego en modo creativo Sin embargo, existen algunas normas La primera norma es que no podré abrir el inventario de creativo y sacar ningún bloque o ítem La segunda norma es que no podré utilizar los comandos del chat Esto se pone muchísimo más complicado pues en creativo no podemos obtener los bloques rompiéndolo Como puedes darte cuenta, esto ahora sí se pone interesante Tendré que buscar la manera de jugar sin inventario y sin comandos Creamos un mundo nuevo en creativo, jamás pensé haberlo dicho Y aparecemos en unas planicias cerca de una sabana Y wow, estoy volando en un me paso Minecraft Ahora lo primero que haríamos es talar un poco de madera Pero como puedes ver no puedo obtener ninguno de estos bloques Sin embargo, se me ocurre algo interesante Y es que puedo utilizar una mecánica que tiene solo el modo creativo Ahora acercarme a un árbol, puedo pinchar y wow, hemos conseguido mi primer tronco de roble Sin embargo, no puedo craftear en el inventario del creativo Así que volvemos un poco a ver que nos encontramos Y mientras bueno, recuerda suscribirte a este canal y reventarlo a me gustas Porque si llegamos a 6 millones, tal vez pueda ser un especial enseñando mi nueva casa ¿Sí? En la vida real Ok, chequen que hemos conseguido aquí, un lago de lava ¿Será que puedo hacer por tanta nether y así conseguir las varitas de blaze? Pues no sé cómo podríamos hacer Ya que podríamos intentar copiar este agua Pero no se puede copiar el agua Y aunque quisiera llevar este agua hasta la lava No podría, aunque rompiera y hiciera caminos Así que tendremos que pensar otra manera para crear el portal del nether Tal vez pueda conseguir una estructura de portal del nether Los portales de ruina suelen tener obsidiana Y así podría conseguir el bloque de obsidiana en mi inventario Así que estuve volando durante varios minutos en mi mundo hasta encontrar un portal en ruinas Ok, ok, ok Tenemos aquí un portal en ruinas Ok, vamos a bajar y vamos a empezar a hacer unas cuantas operaciones a este portal Si yo obtengo ahora mismo el bloque de obsidiana Perfecto, rompo esto y hago así Podría hacerme el portal del nether brutal Pero hay que encenderlo Vamos a ver que tenemos en el cofre Oh, sí, 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 amigos Hemos tenido muy buena suerte Por cierto, me llevo aquí las perneras ¿Por qué no? Aunque no podemos recibir ningún tipo de daño en este me paso minecraft Ok, ahora ya tenemos el portal del nether Pero antes de entrar creo que será mucho más interesante encontrar un arma para matar a los blazes y endermans Así que me voy a guardar las coordenadas Y vamos a buscar una aldea En las aldeas suelen haber armamento Nuevamente me elevé por las nubes y empecé a buscar una aldea lo más cercana posible Oh, gente, miren eso, ¿vieron eso? Tenemos una aldea bastante cerca Buah, buena suerte Ok, veamos qué tenemos en las aldeas Aquí hay unos cuantos cofres y pan No necesito comer en este me paso minecraft y comer pan Necesitamos algo para matar No, nada Por aquí, no ¿Qué tal por acá? No, no quiero una brújula Y en esta casita no hay cofre Oh, mesa de crafteo Amigos, esto es importantísimo Tenemos mesa de crafteo Ya la podemos copiar y guardar en nuestro inventario Esto es súper importante De hecho, creo que se me ocurre tal vez algo ¿Estamos capaces de matar a este golem de hierro? Ok, vamos a empezar a incendiarlo ¿Quién lo diría? Es más difícil matar al golem en creativo Pero préndete Eso es, préndete todo Más fuego ¡Más! Lo hemos matado Y hemos conseguido nuestros primeros lingotes de hierro Así que ahora puedo poner mi mesa de crafteo Poner aquí un poco de troncos Hacer palitos Y hacerme Oh my god Pero vamos a hacer algo mucho más inteligente La espada no la ocupamos Ocupamos más una cubeta ¿No lo creen? Porque con la cubeta podemos obtener ahora El agüita Y esto nos puede servir No sé Más adelante Es más interesante Ok, pero nos hace falta armita Miren, ahí tenemos una ruina A ver si conseguimos algo Ok, hay unos cuantos ahogados ¡Ja, ja! No me puedes matar porque estoy en creativo Una porquería Un mapa del tesoro Tal vez nos pueda servir Aquí no hay nada Otro cofre A ver, a ver, a ver Un hacha Mmm, es una buena arma ¡Nay! Ya podemos matar mucho más rápido Oh, y me dio lingote de cobre Nada mal Pero antes ya que están apareciendo muchísimos mobs Dios, la cantidad de enemigos en esta aldea Vamos a tener que dormir Dormete, 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 dormete Y nos llevamos la cama De hecho, la cama nos puede servir también como arma en el nether Podemos explotar un montón A continuación me dirigí al mapa del tesoro Y obtuve esto de aquí Bastante hierro Para poder hacerme herramientas de hierro Y bien chicos, hemos progresado Con estas armas será mucho más sencillo matar a la dragona Y a los demás mobs Que por cierto Al lado del mapa tenemos esta locura de aquí Este portal me parece muchísimo más interesante Así que podemos aprovechar y hacernos ya el portal del nether justo aquí Llevo unos lingotes de hierro más por si acaso Y ahora sí, nos metemos Hay algo por aquí Oh, orito Oh, hemos conseguido el bloque de oro El bloque de oro nos podrá servir Para multiplicarnos y así tradiar con los piglins Que IQ tengo Ok, veamos donde aparecemos Parece que no se ve nada cerca Ok, busquemos una fortaleza Oh, un gas Podemos matarlo en creativo Toma esto gas Oh, cuánto quise hacer esto En un me paso minecraft Estuve volando en búsqueda de la fortaleza Y encontré una Sí chicos, tenemos una fortaleza Y aquí tenemos a los blazers Y de hecho, me gustaría intentar una cosa muy loca Si modificamos todo el suelo con obsidiana ¿Podríamos intentar explotar a los blazers? Ok, acabo de matar el spawner Eso fue muy mala idea Un gran poder conlleva una gran responsabilidad Sin embargo, recordemos la mecánica del creativo de copiar entidades Tal vez si copio la entidad del blazer Me podría hacer una granja de blazer Y así conseguir las varitas de blazer Ok, vamos a ir hasta la superficie del nether Construimos una pequeña jaula Y ahora adentro podríamos poner un montón de blazer Y ahora los vamos a reventar con camas duplicadas Ok, ponemos aquí camita y ¡púmbale! Sí, esto es un desastre Vamos a volver a intentarlo Les pegamos a todos Les pegamos ahí para que cuente la kill Y ¡púmba! ¡Oh! Hemos conseguido varitas de blaze ¡Nice! Nuestras primeras varitas de blazes Repitamos el proceso Hasta conseguir todas las necesarias ¡Púmba! Dos varitas Seis Siete Ocho varitas Y nueve Con estas nueve varitas Podemos agarrar nuestra mesa de grafteo de la aldea Y así hacer los polvos de blaze para los ojos de ender Sin embargo, todavía faltan las perlas Así que vamos para abajo Ya que hemos obtenido un bloque de oro del portal Y lo hemos duplicado Creo que podemos ahora convertirlos en lingotes Y a continuación copiar el mob del piglin Lo agarramos Así que con este mob de piglin Podríamos hacer también una granquita de perlas de ender Tan solo ocupamos poner un montón de piglins Por aquí Dios, ¿por qué son tan pequeños? Y ahora sí, les lanzamos todo el oro Que hemos conseguido Ok, ahí tenemos las perlas de ender ¿Vieron eso? Venga, piglins, denme más Me siento como Dream Me interesa agarrar las flechitas, ¿eh? Y a ver si me dan hilo para craftearme un arco Oh, ¿vieron eso? ¿Cómo me dieron un montón de perlas? Oh, aquí hay más Catorce perlas Let's go Ya tenemos todas las perlas necesarias Que por cierto También lo pudimos haber hecho con camas así Eso hubiera estado divertido Genial, regresemos Y para ello tenemos obsidiana No hay que preocuparnos Vamos a hacernos aquí el portal Es más, uno gigantesco Eh, pumba Entramos Oh, hemos aparecido en una cuevita Qué loco Oye, sería interesante llegar en creativo con diamante, ¿no? Así que vamos a intentar conseguir un diamante Oh, diamante, amigos ¿Vieron esto? Ok, ok, ok ¿Cómo podemos obtener esto sin romperlo? Ok, primero lo obtenemos con el ratón Podemos aquí hacer bastantes más Bueno, por la mesa Nos hacemos aquí el pico de hierro Pero no puedo con el pico de hierro Ya que si lo hago y lo intento romper No me va a dar nada Esto será complicado Creo que necesitaré un creeper cercano ¿Será que haya uno por aquí? Vale, sí, tenemos aquí uno Vamos a copiarlo Nos regresamos Hagamos el mechero Y lo explotamos así Nice Hemos conseguido un diamante en creativo sin inventario Y ahora esto lo podemos duplicar Y hacernos una espadita de diamante Y hasta un poco de armadura Pam, pam, pam No sé ustedes Pero este me paso minecraft Y está siendo súper único Ok, amigos Para matar a la dragona Lo mejor será conseguir un arco No tengo arco Tengo flechas Pero nada para hacer un arco Y creo que esto de aquí Nos puede servir Podemos duplicar su huevo Un montón de arañas por aquí What un spider yogui Y a continuación lo matamos Con nuestra espadita de diamante Que acabamos de obtener Tenemos ahí un hilo Dos de hilo Tres de hilo Cuatro Agarramos nuestra mesa de crafteo Y ahora sí podemos hacernos Un arquito Que bueno En creativo no necesitamos flechas Pero por lo menos ya podemos dispararle Flechas espectrales A la dragona Porque aunque estemos en creativo Será difícil matarla con la mano Hemos avanzado bastante Y ahora tenemos que craftear Los ojos de ender Así que para ello Los ponemos por aquí Y pum vale Tenemos los ojos de ender Que nos podrán llevar Hacia la stronghold ¿No te rompas? Bueno no me importa que te rompes Es más te puedo dejar ahí Porque en creativo Puedo lanzar cuantas veces yo quiera Hey Seguimos el trayecto Mientras seguía los ojos de ender Me encontré con una aldea del desierto Que por cierto Estaba flotando Vamos a ver que podemos encontrar En esta herrería ¿No? Algún bloque e ítem Que no hemos encontrado What aquí había diamante Oye Podemos sacar esta manzana Y aprovecharla Para crear un montón De manzanas doradas Que no me van a servir Pero son bonitas Ok Que loco Me encontré con una aldea zombie También con unas megacuevas También siempre he querido hacer esto En un me paso minecraft Mira que bonito es De hecho me lo voy a llevar Y los ojos me empezaron a regresar Ok Definitivamente debe estar por aquí La stronghold De hecho me dice Que es justo por acá Sin embargo Creo que podemos encantarnos antes ¿No lo crees? Hmm Pero no será tan fácil Ocuparé un poco de caña Y no hay por aquí A ver Habrá caña de azúcar Por acá Oh Hay caña de azúcar Vamos a por ella Ok Aquí tenemos caña Vamos a hacer aquí una mega torre Obtenemos muchísimas Perfecto Y ya solo nos falta Una vaca para el cuero ¡Vaca! ¡No! Vale, 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 vale Ok Dame cuero Perfecto Color de banditos Y la obsidiana Perfecto Ahora podemos encantarnos Pero espérate No tengo la pila azuli Ah, parece que ahora tenemos un nuevo reto Conseguir la pila azuli Como dice que aquí está la stronghold Vamos a ir minando hacia abajo Ok Hemos llegado a la stronghold Perfecto Pero ocupamos la pila azuli A ver, a ver Por acá No hay ojo No, no hay lápiz A ver, es por aquí Aquí habrá lápiz No, no me interesa Oh, este catabón sí me interesa Con esto podemos hacer unas antorcas e iluminar Ahora puede iluminar toda la zona ¡Vamos! Por fin lápiz ¡Wow! Estuve bastante tiempo Vamos a hacer el mismo método Creepercito Y que nos dé lápiz Perfecto ¡Oh no! Lo perdí No tiene el inventario lleno ¡No! Ok Esperemos que ahora esta sí sea la buena Por favor Ahí está lápiz Y ahora sí no lo hemos perdido Lo duplicamos con nuestro ratón Y nos encantamos Oh sí Esto es vida Mira cómo me puedo encantar En un me paso minecraft en creativo Esto es ridículo Regresamos a la stronghold ¡Ahí vamos los ojos! Y ahora podemos encenderlo Esto es una locura Pero ¿saben qué se me ocurre? Copiar este portal Y si yo me meto ahora Literalmente podría pasarme el juego Sin matar a la dragona Tan solo haciendo el portal de regreso ¿Ok? Si se encendió Y si yo me meto ¡Ja ja! Nos salen los créditos Nos hemos pesado el juego de minecraft En modo creativo Pero sin utilizar el inventario Ni comandos Un gameplay totalmente único en el juego Pero no me quedo conforme Me gustaría volver a hacer aquí un portalito Y verdaderamente matar a la dragona Con los ítems que hemos obtenido Así que vamos a por ella ¡Pum! 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 ¡Y chucu! ¡Chaka! ¡Chuculu! Y último cristal ¡Ok! El dragón se posiciona Le lanzamos unas cuantas flechitas Y ¡púmbale! 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 ¡Mira cómo lo estamos reventando! No se puede ni posicionar Ok nuevamente se posiciona Y vamos a lanzarle creepers A ver si podemos ¡No! Los lanzo hacia el cielo ¡No! ¡Pobrecito! Ok ahora 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 No, 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 no ¿Por qué nos lanza? Lo perseguiremos con camas ¡Y pumba! ¡Ja! Ahora sí Nos hemos pasado El juego de Minecraft En modo creativo Pero Sin utilizar comandos Ni sacar nada Del inventario del creativo Todo en casi vanila Pero antes de que te vayas Sabías que hay speedruns De pasarse Minecraft En modo creativo Y te voy a enseñar El top número uno Agarra la obsidiana Agarra lo que tiene el cofre Y se crea su propio portal Del nether Lo enciende Entra y aparece En una fortaleza Con solo un minuto de partida Encuentra el huevo del blaze Cuentra la warfe forest Para conseguir El huevo del enderman Pone los blazes Y los endermans Los explota Y consigue la varita de blaze Al igual que la perla de ender Crea nuevamente un portal Se dirige hacia la superficie Se craftea los ojos de ender Triambula la stronghold Se mete nuevamente al nether Una vez calculadas Las coordenadas Aparece justo Por debajo de la stronghold Se hace otro portal Y así termina El juego de minecraft Con los créditos En solo 3 minutos Suscríbete Deja tu like Y recuerda que si llegamos A 6 millones Haré un especial Enseñando la mansión de bobbycraft Haz clic a la izquierda Para ver la lista de reproducción De me paso minecraft Y a la derecha Un video sugerido Por el algoritmo de youtube Hasta luego Adiós